... La Banda Municipal de Música de Villanova de la Serena celebró el pasado sábado día 21 el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Ofreció un concierto en el Teatro Las Vegas, en el que además los integrantes de la cantera tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo, un trabajo que vienen realizando desde hace meses. La banda dirigida por Javier Bernardino ofreció un concierto con un repertorio variado, que se dividió en dos partes y contó con música española de cine y clásica. La Banda Municipal de Música de Villanova de la Corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!